A continuación, se viene preparando el podio de honor para que el Presidente de la República, Ollanta Humana Tazo, pueda brindar sus palabras en el marco de esta ceremonia cívico-patriótica por el 194 aniversario del Congreso de la República, Poder Judicial, Poderes del Estado, señor Presidente del Consejo de Ministros, señores Ministros de Estado, señores autoridades políticas, acá nuestro Gobernador Regional, nuestros alcaldes, alcaldes y candidatos también creo, autoridades eclesiásticas, señores oficiales en situación de actividad y en retiro. Bueno, hablar de Grau en realidad ya ha sido abordado, no en demasía, pero sí en profundidad. Solo resaltaría que Grau muestra a un ciudadano integral en sus actividades, es íntegro en sus valores, que nos deja un estela como político, tiene un asiento, un curul en el Congreso de la República porque fue diputado, y también como hombre de armas, como marino, y también como hombre de familia. Y en los tres espacios, Grau es un ejemplo, como hombre de familia, siempre protegió a su familia y la trató con respeto, como político, un hombre honesto, un hombre que en todo momento siempre tuvo como perspectiva la defensa del interés nacional. Y como marino, también es el hombre que en los momentos más saciagos, más duros que la historia lo pone a prueba, la circunstancia lo pone a prueba, nos demuestra que la virtud del honor no se pierde y que si hay que llegar al sacrificio se hace por una causa noble como es la defensa de nuestra patria. Ese es Grau, un hombre, un peruano a carta cabal, un peruano que nos enseñó que en los momentos más duros el patriotismo sale a flote y que liderando y capitaneando el monitor Huáscar nos enseñó la bravura de los marinos de nuestra armada peruana. Este gobierno, fiel al mensaje y leal a este mensaje, ha trabajado de manera denodada para fortalecer las capacidades del recurso humano, que es el principal activo que tiene nuestra Fuerza Armada, así como su equipamiento y su modernización. Hemos trabajado desde el inicio de gobierno para fortalecer el capital humano. Hemos trabajado a través de los cursos de perfeccionamiento, a través de una reforma que permite hoy exigir a los nuevos oficiales el dominio del idioma inglés como requisito para graduarse como oficiales, promovido los estudios en el extranjero, empezando por nuestras escuelas de formación, a fin de que podamos tener cadetes de nuestra armada peruana que se vayan formando en países hermanos, países de interés. Así también, combinando la infraestructura con la capacitación, este gobierno ha cumplido el viejo sueño de nuestros marinos, que era la construcción y la conclusión de su buque a vela, el buque a vela Unión, que nos permitirá concentrar allí la formación doctrinaria del arte de navegar de nuestros bravos marinos. Así mismo, dentro del reconocimiento a la capacitación y al equipamiento de nuestra Fuerza Armada, hemos llevado a cabo una reforma que nos ha permitido mejoras salariales en 5 tramos y que este año entramos al cuarto tramo y que una vez concluido tendremos una mejora salarial de nuestro personal en promedio de un 70%. Eso nunca antes se lo habían dado. Se lo están dando este gobierno. Y además, les estamos dando la compensación por tiempo de servicios que tanta falta hace a los marinos que pasan a situación de retiro. Además de esto, a través del Congreso de la República, trabajando juntos, les permitimos que tengan una doble percepción, no solamente por materia de docencia, sino también en lo que es seguridad ciudadana. Pero no basta con esto. Este gobierno, consciente de la necesidad de poner a la Marina a la altura de los desafíos de la modernidad del siglo XXI, le estamos proveyendo el buque logístico, el BAP-TACNA, la construcción con transferencias tecnológicas de un buque multipropósito, de 5 patrulleras oceanográficas, que nos permitan coberturar las 200 millas. Entonces, estamos construyendo las naves que surcarán los ríos de la Amazonía dentro del programa EPIAS, que son naves que llevan en la práctica un hospital y que llevan los servicios del Estado a las comunidades ribereñas de nuestra Amazonía. Y también, dentro de este programa, coberturaremos una de estas naves para nuestro lago Titicaca. Además de esto, estamos proveyéndole los helicópteros de C-Spray de última generación, la modernización de los Fokker. Estamos también trabajando lo que es la adquisición de vehículos anfibios, los LAPS de tecnología canadiense. Estamos, además de esto, repotenciando el servicio industrial de la Marina de Guerra, nuestros artesanos del acero, que son los que hoy día no solamente construyen puentes a nivel nacional, como los puentes sobre el río Pachitea, Puerto Copa, y otros tantos puentes que se requieren para unir a los pueblos y para vertebrar más el país. Si no, también están trabajando en la construcción del programa Guaros a fin de poder unir también en las zonas más alejadas, en las zonas rurales, poder colocarles un guaro donde de repente no entra ni un puente, de tal manera de llevar los servicios del Estado al interior de la patria. Y además, la Marina hoy día tiene también programas como Beca 18 para los licenciados, hemos creado el Instituto Superior Tecnológico de la Fuerza Armada que nos permite darles una capacitación después del servicio militar. Y además, hoy día, también hemos creado una modalidad de hacer esa capacitación antes del servicio militar. De tal manera que los chicos que todavía no tienen la mayoría de edad y por lo tanto no pueden hacer el servicio militar, basta con comprometerse formalmente con el instituto que van a hacer servicio militar y se les puede adjudicar una beca para que se capaciten por dos o tres años. De tal manera que en los próximos años la Fuerza Armada contará con personal de tropa calificado, especialistas. Eso nunca lo ha tenido la Fuerza Armada y ese será un reto y un primer paso para una real modernización de nuestra Fuerza Armada empezando desde el capital humano, desde el personal de soldados. Además de esto, hoy día tenemos el orgullo de que un almirante peruano presida la Junta Interamericana de Defensa. Ese es el reconocimiento del trabajo que viene haciendo el Perú, la Cancillería y nuestra Fuerza Armada. Además de esto, hay que reconocer como uno de los grandes logros el haber reincorporado más de 50.000 kilómetros cuadrados a nuestro mar, al mar de Grau, al mar peruano, a través de un proceso que hemos llevado en la Corte Internacional de Justicia de la Haya y que gracias a la Marina de Guerra del Perú, el fallo se ejecutó dentro de las 24 horas. Cuando todos sabemos que los fallos de la Corte de Justicia de la Haya han oscilado en su cumplimiento los más largos, más de 44 años, y los más cortos, 4 años. El fallo, el cumplimiento del fallo por parte del Perú ha representado todo un récord. 24 horas y ya teníamos a la Marina de Guerra del Perú dentro de nuestro territorio, dentro de nuestro espacio marítimo. Y esto, aún cuando gran parte de la comunidad política pedía que eso se haga con calma. La Marina de Guerra del Perú no entraba en ese tipo de discernimiento, simplemente era el cumplimiento de un fallo internacional. Así que tenemos mucho que agradecer a nuestra Marina de Guerra. Y además, creo que es importante resaltar que los procesos que se llevan dentro de los institutos armados, los procesos internos, se hacen de manera institucional. Y la muestra es que este gobierno, en lo que va de su gestión, ha respetado escrupulosamente a nuestros institutos armados. Las épocas del pasado, en las cuales no se respetaba a nuestra Fuerza Armada, que se utilizaba su presupuesto para otras cosas, que se maltrataba a nuestra Fuerza Armada, eso ya pasó y en este gobierno no sucederá. Aquí, empezando por el Presidente de la República, Jefe Supremo de la Fuerza Armada, respetamos a nuestros institutos, respetamos nuestros valores, nuestras tradiciones, nuestros usos y costumbres. Y creemos que todos tienen que también aprender a respetarla. Es por esto que cuando veo a Grau, veo justamente el ejemplo que nos guía a todos, militares y políticos, militares y civiles, comunidad en general, sociedad en general, encontrar en Grau el ejemplo de lealtad con el país, de valores como el honor, la dignidad. Y creo que si Grau es un héroe, no es el único héroe. Acá, dentro de los institutos armados, tenemos un ramillete de héroes anónimos, que están dispuestos en los momentos más asiagos de la patria, mostrar su lealtad hasta llevar al sacrificio. Los héroes son aquellas personas que pueden ser consecuentes entre el pensamiento y la acción, que pueden unir el pensamiento y la acción y no tener un discurso y una acción distinta. Creo que Grau nos demostró que eso es posible. Y por eso agradecemos eternamente a Grau y las generaciones de marinos, las generaciones del personal de nuestra Fuerza Armada, siempre verá en Grau el ejemplo a seguir. Muchas gracias. Que viva nuestro almirante Miguel Grau Seminario. ¡Viva! Que viva nuestra querida Marina de Guerra del Perú. ¡Viva! Y que viva el Perú. ¡Viva!